Y el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, también se refirió a la decisión presidencial de declarar non grato al comisionado Iván Velásquez. La Fundación Contra el Terrorismo está presentando una acción que se denomina Amicus Curia. Esta es una especie de observación a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que el día de hoy están conociendo sendos amparos presentados en contra de la expulsión de Iván Velásquez. Estos se presentaron antes de que el presidente de la República diera a conocer su decisión el día de hoy. Y pues brinda aspectos legales que los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben tomar en cuenta para resolver. Esperamos que la señora magistrada Gloria Porras no incida, como lo ha hecho antes, con su poder, un poder de facto ante los demás magistrados de la Corte de Constitucionalidad y que la Corte emita una resolución apegada a derecho y no una resolución política. Méndez Ruiz explicó que los amparos presentados antes del anuncio de la mañana de este domingo no tienen validez porque se dieron previo a la declaración de non grato. Los amparos que se han planteado desde hace varios días hasta hace como una hora, me parece, carecen de fundamento. ¿Verdad? Carecen de fundamento principalmente porque se presentaron antes de que se dieran los hechos. Es decir, antes de que el presidente decidiera expulsar a Iván Velásquez del territorio nacional. Nadie, absolutamente nadie en el mundo es capaz de adivinar qué es lo que va a suceder. Las personas que presentaron estos amparos, pues, obviamente, interpusieron acciones espurias. Es decir, no podrían anticiparse a lo que va a pasar. La anarquía, la violencia, la prepotencia, la abusivez. Esto es con lo que está terminando el presidente de la República el día de hoy. Esto fue lo que propició Iván Velásquez en el país. Y lo que vemos ahora es unos niveles de ingobernabilidad extremos. En el interior de la República y en las áreas urbanas, la gente hace lo que se le da la gana. Vemos invasiones de fincas. Vemos agresiones contra la propiedad privada. Vemos abusos de todo tipo. La población está siendo sometida a unos niveles de violencia increíbles que se acrecentaron desde que Iván Velásquez vino a Guatemala. Y eso, simple y sencillamente, no puede ser. Ya no puede seguir sucediendo. Gracias. Gracias por ver el video.